Bueno, seguimos en vivo, vamos a seguir hablando de política en esta oportunidad con referentes locales de Juntos por el Cambio, la precandidata concejal de nuestra ciudad de Sunchal es la doctora Carolina Yusti, que no está sola sino que está con la actual concejal de Juntos por el Cambio, la ingeniera María José Ferrero, Marita, como la conocemos aquí en la ciudad y en la zona. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. ¿Cómo están? Es una forma de decir por qué, por si todavía no se enteraron, la concejal Marita Ferrero acaba de ser víctima de robos este fin de semana cuando no estaba en su casa con su familia, se ausentaron y cuando llegaron cerca de la medianoche se encontraron con su casa totalmente desvalijada. ¿Es así, Marita? Hola, bueno, buenos días. Gracias primero a vos, Marina, y a todos los que nos escribieron acompañándonos en esta difícil situación que a muchos vecinos ya de la ciudad lamentablemente les pasó, pero sí, fuimos una víctima más de los hechos delictivos que se están dando, que volvieron a surgir ahora estos dos últimos meses. La verdad que es triste, da mucha impotencia y lo que vemos es la falta de personal de seguridad de parte de la policía. Ellos mismos nos decían, somos solo cuatro por turno y uno tiene que quedar, lógicamente, tomando en la comisaría. Ellos se acercaron, vinieron muy rápido, tanto la GUS como la policía, vinieron rápido, pero bueno, están como muy entrenados en lo que hacen y es muy difícil que los encuentren enseguida, así que no. Y teniendo todas las medidas de seguridad, cámaras, alarmas, personal de vigilancia en tu barrio, no fuiste la única víctima ese fin de semana, sino que a otra persona más también le pasó. Más allá de la impotencia, la bronca, uno a veces dice, bueno, menos mal que no estábamos, ¿no? Para que no nos ocurra nada, pero a la vez decís, ¿por qué tengo que pensar de esa manera o naturalizarlo? Por suerte que no nos pasó nada a nosotros como familia, lo material lo recuperamos, pero eso material, lo mucho o poco que sea, indigna porque es lo que uno pudo concretar con su propio esfuerzo, con su trabajo. La sensación de inseguridad que te queda de que, por lo menos estas dos noches que continuamente, bueno, la primera noche no dormimos, anoche cada ratito te despertás pensando que te pueden entrar por la ventana, que te pueden hacer algo a tus hijos. ¿Forzaron la vivienda? Forzaron las aberturas para poder ingresar y suponemos que salieron por los techos porque teníamos una ventana abierta desde uno de los dormitorios. Eso es lo triste, yo que vengo del campo, que siempre estuvimos con todo abierto, estamos criados así como a lo mejor mucha gente de las ciudades. Es difícil acostumbrarte a esto y la impotencia que te da de que vos, nosotros, qué sé yo, pedimos desde el Consejo un montón de veces que nos manden más personal porque los patrulleros, el patrullero físico, digamos, la moto por sí sola no funciona, así que necesitamos más personal. La PDI de Rafaela le pasa exactamente lo mismo, son tres por turno, me decían los chicos, venían de un accidente de tránsito, llegaron como a las 4 de la mañana a casa, entonces estamos en eso muy desprotegidos. Además uno está muy sensible, ¿verdad Carolina? Porque te violan tus derechos, tu vulnerabilidad, entran a tu casa. Más allá de esta situación que le tocó vivir a Marita en lo personal y que hay muchos vecinos de Sunchales de la zona que han sido víctimas de la inseguridad. Carolina, cuando llegues al Consejo, a través de Marita que se acercó en lo personal a fin de año del 2020 y te propuso la idea de poder participar en este espacio político de Juntos por el Cambio, estuviste aquí hace algunas semanas hablando de por qué querés estar en el Consejo Municipal. Contame cómo te recibe la gente, los casos de inseguridad, bueno, ustedes van tomando nota, la gente se reclama sobre este tema y qué otros temas también están notando ustedes que faltan en las ciudades de Sunchales o que ustedes pueden llegar a contribuir para mejorar. De las recorridas que son muchas ya las que llevamos teniendo en diferentes barrios, en diferentes sectores, con diferentes sectores de la comunidad, nos arrojan siempre los resultados, por lo menos de la inseguridad, es uno de los que más reclama a la gente, es donde notamos más disgusto y después de otros, digamos, rubros y de reclamos, están, por ejemplo, en uno de los barrios, la recolección de ramas, eso también es una de las, la limpieza en general de los barrios, estuvimos caminando por Barrio Moreno, también en la zona del barrio que les llamamos Franza y en Villa del Parque y son en esos tres sectores que fueron los últimos que recorrimos, vemos la falta de mantenimiento general, más allá de que vemos que se están llevando adelante infinidad de obras, un poco todas ahí a último momento, vemos que bueno, lo básico sigue siendo una necesidad que no está debidamente atendida. Carolina, de tu experiencia por ser abogada, ¿qué se puede hacer desde el lado de la justicia para prevenir el delito? ¿Cómo pueden ustedes como concejales, más allá de proyectos de ordenanza, minutos de comunicación, pero más allá de eso, la idea sería empezar a gestionar junto al Ejecutivo, junto a nuestros representantes que los vemos todos estos días recorriendo en diferentes partidos políticos, yo los recibo permanentemente en el programa, todos tienen propuestas superadoras, pero después en los hechos, ¿qué pasa? En el caso de la seguridad, el punto trascendental es la prevención, nosotros podemos llevar adelante el equipamiento, la mejora del equipamiento, agregar cámaras, pero bueno, todos esos recursos son necesarios cuando, o sea, para ver que están cometiendo el delito, entonces hay un paso antes que también se tiene que trabajar, que es tan importante como, bueno, resolver de parte de la justicia, de parte de las autoridades policiales el hecho delictivo, pero hay un eslabón antes que es fundamental, que tiene que ver con la prevención y que está íntimamente ligado con cuestiones que tienen que ver con desarrollo social, con educación, con hacer un seguimiento de los jóvenes que tenemos, por decirlo de alguna manera, caídos del sistema. A ver, si tenemos que hacer una estadística en números para ver cuál es la situación, por ejemplo, de los jóvenes de nuestra ciudad que no terminan en el secundario, que no son, porque el colegio además de darnos un espacio para formarnos, es un lugar de contención, cuando la familia no funciona, cuando hay, digamos, otras cuestiones que deben ser atendidas desde lo social, y ahí tiene que aparecer el Estado desde todos los niveles. Entonces, hay una parte muy importante que se debe trabajar desde el Consejo, llevar adelante propuestas en ese sentido, donde el trabajo sea articulado de todos los sectores. Entonces, el camino, uno lo dice simple, pero tenemos, o sea, recuperando y buscando apoyar a los jóvenes, seguramente vamos a encontrar menos jóvenes que estén en la delincuencia, que delincan, que obviamente caigan, digamos, o padezcan algún tipo de adicción. Entonces, hay una cadena detrás del hecho delictivo, que es lo último que vemos. Sí, Marita, bueno, vas a dejar tu banca en diciembre, pero vas a estar seguramente formando parte del equipo de Carolina, por eso es que has pensado en ella a la hora de encabezar una lista, porque querés que juntos por el cambio renueve su banca en el Consejo. Sí, seguro, queremos renovar, mantener la banca y mantenerla, mi palabra que fue de un principio que no tenemos que atornillarnos en la silla, sino darle lugar a personas, a gente nueva, a gente joven, que son nuestro futuro. Somos un espacio muy abierto y creo que no estamos contaminados por la vieja política, por eso queremos también que Caro llegue. Hay cosas que como concejales se pueden hacer y hay otras que no, como decía recién Caro, hay una primera etapa dentro de la formación de la persona que después lo lleva a delinquir, pero una vez que el delito se cometió, ella tiene que actuar la justicia y la policía, que eso ya va a nivel provincial. lamentablemente, no sé cómo se fueron dando las cosas para que hoy haya la puerta giratoria de las personas que delinquen, que entran un día y a los dos días ya están otra vez en la calle, lamentablemente, pero eso ya va más allá de nosotros, nosotros podemos hacer esta primera etapa y ayudar a gestionar, como dijo Caro recién, a pedir, pero se hizo un montón de veces desde que yo estoy al gobierno provincial, al anterior y al este, para que haya más personal y seguimos, creo que cada vez peor en vez de mejorar. ¿Y otras propuestas que tengas pensado llevar a cabo en caso de que llegues a ganar? Bueno, tenemos varias líneas de trabajo, por un lado, bueno, desarrollo social es una de esas y un poco lo que te comentaba, en relación a los jóvenes, a la importancia de que haya una especie de tutela de parte del Estado local, de diferentes sectores, la importancia en cada una de las líneas de trabajo que tenemos es esto del diagnóstico, creo que no conocemos, o por lo menos no tenemos claro el número de, por ejemplo, en el caso de educación, de, bueno, tenemos cuántos jóvenes que no siguen estudiando la educación, digamos, obligatoria. Nosotros de las visitas que fuimos haciendo, un gran porcentaje, cuando yo hacía esa pregunta, de si habían terminado sus estudios, nos decían que no. Entonces, no digo que le tenemos que quitar responsabilidad al organismo provincial, al Ministerio de Educación y demás, pero bueno, me parece que es lo local, falta tener un diagnóstico de situaciones, desde esto que tiene que ver con los jóvenes, con los niños, con las niñas, hasta, en el caso, cuando hablamos de cuestiones, digamos, habitacionales, si conocemos realmente cuál es la demanda de las familias de Sunchales, es toda la misma, todos, a ver, quiénes cuentan con un terreno y no pueden construir, quiénes pudieron construir un poquito y no pueden terminar esa edificación, por ejemplo. ¿En el área de acción social crees que no está eso? Creo que deberíamos, a ver, para tomar buenas decisiones, desde la banca del consejo esa información la tenemos que tener, difícilmente podemos presentar un proyecto de ordenanza ajustado a la realidad cuando esa información no la tenemos. Ese es un punto importantísimo. Primero, buscar la información, seguramente, a ver, si vamos a un instituto de vivienda, los números tienen que estar para decir que la demanda es esta. Entonces, llevar adelante o planificar proyectos que se ajusten a la realidad. Ahora, si nosotros tenemos, no sé, 900 familias que necesitan un lugar para vivir, bueno, a lo mejor hay que gestionar algún tipo de recurso del Ejecutivo, por ejemplo, nacional o provincial, para que los proyectos se lleven adelante. Tengo consultas de parte del público, más que consultas son, por ahí, opiniones, de la gente que está mirando atentamente el programa. Néstor me dice, lamentablemente, lamentable, pero los políticos deberían apoyarse en los militares para que colaboren con la delincuencia, con combatir la delincuencia, querría decir. ¿Qué opinión le merece lo que dice Néstor? Para combatir la delincuencia, entiendo. Supongo que será con las fuerzas de seguridad. Sí, por ahí hay gente, uno escucha en la calle que te dicen, tendrían que volver las militares porque en esa época no pasaban estas cosas. Yo creo que la democracia tenemos que cuidarla porque la libertad de expresión es importante, pero tenemos que volver a que la policía, sea la policía que eran, en los tiempos que yo era chica, que se la respetaba y tenían otro poder de acción, lo que hablamos antes, que podían realmente actuar, que tenían un sueldo digno, igual que nos pasa por ahí con los docentes, que ya no, por ahí, no sé, te dicen, perdón la expresión, que los policías ya no hacen nada. Los policías hacen lo que pueden y por ahí si se desvían de la línea correcta, también es porque no están lo suficientemente preparados, porque no hay un órgano que los controla como debería ser y no tienen el sueldo que realmente deberían, porque es mucha la responsabilidad que tienen y lo que se arriesgan. O sea, me parece que se nos fue todo, se fue todo muchas libertades que terminaron mezclando todo, pero yo la verdad que volver a un proceso militar, yo no lo viví porque era muy, nací en el 76 y era muy chica, pero creo que la democracia la tenemos que defender siempre. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. Carolina, todo lo mejor en esta campaña, te acompañan en la lista, ¿quiénes? Santiago Dobler, Marita, Mauricio Chapero, Silvio Tolosa y Soledad Poletti. Que son de diferentes profesiones, de diferentes oficios, de diferentes sectores, pero son todos desunchales. Son todos desunchales que están, yo siempre digo, de alguna u otra manera comprometidos con la comunidad, algunos formando parte de instituciones, otros involucrados en las vecinales de sus barrios. Y bueno, estamos recorriendo la ciudad para que los vecinos, lógicamente, nos transmitan cuáles son sus inquietudes, qué es lo que necesitan y al mismo tiempo nosotros contarles cuáles son las propuestas que en realidad terminan siendo un reflejo de las necesidades de ellos, ni más ni menos. Así que, obviamente que, digamos, primero agradezco porque nos reciben muy bien. Estuvimos en la plaza el fin de semana y la verdad que la gente, obviamente, todos con los que hablé, siempre buenos deseos, aliento, palabras de que hay que seguir adelante y que hay cosas que se pueden hacer y que no todo está perdido. Así que eso me llena de alegría a mí y a todos mis compañeros de la lista. Y bueno, y después que nos acompañen el 12, el 12 es el día de votación y bueno, obviamente queremos que se concrete el objetivo que nos hemos puesto como equipo de trabajo. Así que bueno. Gracias, gracias por venir al programa. Marita, todo lo mejor para vos. Ojalá tengas respuestas en el tema de la inseguridad que has sufrido con tu familia y todos los vecinos de Sunchales, nos merecemos tener las respuestas también. Sí, si nos permiten, nos llevaron una llave de una camioneta, así que si ven una llave que es un tipo de control remoto de una Hilux, por ahí tirada, ofrecemos recompensa tanto por la llave de la camioneta y como por la computadora, que es mi herramienta de trabajo y para mí es fundamental. El resto se irá recuperando de a poco. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. En esta carrera política. Gracias. Gracias.